Bueno, vamos a ver en este vídeo cómo podemos introducir calificaciones, cómo podemos meter notas en actividades evaluables que ya hayamos creado. Aquí directamente en la pantalla de inicio nos aparece la opción cuaderno, le damos, elegimos el grupo y área en el que vamos a calificar y damos a continuar. Si la calificación que vamos a poner no corresponde a esta fecha que aparece aquí arriba, simplemente tenemos que darle a la flecha de la derecha o de la izquierda para irnos al día que corresponda o para ver las calificaciones que ya tenemos en ese día. Como por ejemplo aquí vemos que ya tenemos algunas calificaciones en el día anterior. Si, bueno, si está muy lejos para no irnos uno a uno, también pulsando en la fecha, aquí donde pone lunes 28 de octubre, nos aparece un calendario y nos podríamos ir, bueno, pues al día que quisiéramos, ¿de acuerdo? Al 23 en el que también tenemos alguna nota. Bueno, nos vamos a ir al día de hoy y vamos a continuar para meter alguna nota. Aquí podemos, por un lado, evaluar la actitud con caritas sonrientes que nos aparecen en verde o con caritas tristes que nos aparecen en rojo. Podemos incluir algún comentario que le aparecerá a todo el equipo docente y también a la familia. ¿Vale? Le damos algún comentario, le daríamos a aceptar. Nos veis que el icono nos aparece en azul para indicarnos que hay algún comentario dentro de este alumno. Y si continuamos un poquito a la derecha, pues nos aparecen las diferentes actividades evaluables que tenemos creadas en este momento. Como veis nos aparecen con la abreviatura, así que en la creación de la actividad tenemos que tener cuidado de marcar una abreviatura que luego vayamos a identificar bien. Si queremos introducir las notas dentro de este día, bueno, este día pongamos que solo hemos trabajado esta actividad. Y a partir de aquí, pues podemos incluir notas con hasta dos decimales. Bueno, nos va a aumentar una nota un poco extraña, pero bueno. Si que ponemos el punto, también nos lo reconoce. Le daríamos, cuando ya hemos terminado de meter todas las notas que queremos, le daríamos a validar. Este tick que tenemos aquí. Y nos aparece abajo que el cuaderno se ha actualizado correctamente. Ya tenemos notas en el día que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Como veis, es una forma bastante sencilla de incluir las calificaciones. Hemos visto la configuración en móvil, en una tablet, un poquito más cómodo, pero el formato o los pasos a seguir son los mismos.